¡Hola a todos! Son Omska Forever con aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí es un nuevo vídeo de FUNOVA de 2022. Continuamos con esta cuarta temporada y nos tocan dos grandes premios, siempre bastante complicados para nosotros como son el Gran Premio de Mónaco y el Gran Premio de Azerbaiyán. Pero bueno, tenemos ahora coche para luchar por cosas importantes, así que vamos a por ello. Vamos allá, tenemos aquí el objetivo de rendimiento, vamos aquí con la posición en clasificación, vamos aquí con la Q2, por supuesto, si tenemos que asegurar a la Q3, pues obviamente tenemos que asegurar a la Q2. Y de momento esto lo mantenemos igual, no sé si tenemos alguna mejora dispuesta para este Gran Premio o simplemente, pues oye, aquí tenemos al amigo Dujan, que mejorará frenado. Aquí tenemos a Zinelli, que mejorará la baja velocidad. Y tenemos al amigo Diego, que va a mejorar el tema de los comentarios y mejora 89,5. Perfecto. Vale, pues vamos a ver un momento en almacén, a ver qué tiene. ¿Qué tenemos? Vale, chasis los tenemos hechos, me refiero a diseñado, no fabricado. Vale, 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 a suspensión, vale, sí que hay una pequeña mejora aunque sea. Vale, y ya pasó por finalizar el desarrollo, 14, 15 y 36, perfecto. Pues vale, hecho rápido repaso, vamos allá. Vamos a por este Gran Premio de Mónaco, circuito peligroso donde los haya. Pero bueno, tenemos un coche que en curva lenta, curva rápida y curva media ahora va bien. Así que aquí deberíamos de ir bastante fuertes. Así que bueno, pues como siempre, neumático duro, vamos a poner la nueva suspensión. Y a Hamilton hay que cambiarle la caja de cambios. Y luego que le vamos a cambiar también el Airs porque ya ha hecho varias carreras con este Airs. Así que mira, ya se lo cambiamos. Y el motor... El motor... bueno, al momento voy a aguantar con él los libres. Y luego ya en clasificación se lo cambio. Y a Azul, bueno, el motor bien. El Airs no tanto. Y la caja de cambios está a 51, que tampoco es algo muy óptimo. Así que vamos a ponerle ya también la caja normal de la tercera. Y espérate, hemos puesto la pieza al final. Vale, a Hamilton sí, pero creo que a Azul no, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Pues bueno chicos, nos vemos en la sesión de clasificación. Finaliza los entrenamientos de libertades con una cuarta y séptima posición. Está todo bastante apretado, aunque parece aquí que revuelva bastante bien. Así que bueno. Vamos a ello, 97 y 93% de confianza. Bueno, no está mal. Y vamos a ello. Vamos a hacer la clasificación. Aquí tenemos que hacer con bastante cuidado con el tema del tráfico. Así que ahora mismo no vamos a salir. O sea, vamos a esperar a un momento idóneo en donde no haya prácticamente nadie en la pista. O que no haya directamente nadie. Cogemos, hacemos la vuelta y nos metemos en boxes. Porque obviamente la Q1 y la Q2 deben de ser objetivos bastante asequibles. Y luego ya, en la Q3 pues hacemos lo de siempre. Pero aquí hay que tener sobre todo especial ojo con el tema del tráfico. Ah, pues un momento. Sí, va a ser un momento idóneo. Bueno, para acabar nuestras vueltas rápido. Ahí está, quinto y sexto. ¡Hala! Pa' boxes. Ya está. Mira, así no molestamos a nadie. Pues bueno. Pasado el trámite de la Q1. Con un neumático como siempre. Ahí está, noveno décimo. Pero bueno, solamente hemos hecho un intento. Vamos allá con el segundo. Podríamos haber cambiado el motor. Bueno, lo cambio ya en carrera con Hamilton. Venga. Vamos a por la segunda. Ya aquí hay un poco menos de problemas de tráfico. Ya que en vez de ser 20 son 15 pilotos. Pero igualmente vamos a hacer la misma táctica que nos ha servido bastante bien. Vale, vamos saliendo. Perfecto. Así no nos va a molestar absolutamente nadie de nuevo. Y ya la pista está bastante bien en cuanto al tema de velocidad. Y ahí está. Otro quinto o sexto. Perfecto. Volvemos a entrar en boxes. Y yo creo que nos podemos preparar ya para Q3. Espero que no haga un fail absoluto. A ver, que tampoco es que estemos súper cómodos. Pero a ver, yo supongo. Yo supongo que no mejorarán demasiado. Magnus en octavo. A ver, le creo que sí mejorará. Vale. Uf, 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 uf. Pues una milésima, eh. Y al final que Zu casi se queda fuera de Q3, eh. Uf. Pero bueno, venga. Lo hemos conseguido. Pues nada, pues aquí lo de siempre. Primer intento... Vamos a ello con... Ahora. Hemos tres neumáticos nuevos, así que de lujo. Y vamos a tener bastante tráfico en la vuelta. Pues venga, vamos allá. Vamos a ver qué consigue Hamilton y qué consigue Zu. A ver, obviamente Zu debería estar al menos, yo creo, que ahí luchando por esa séptima posición. Vale. Hamilton mejora el primer sector. Y Zu también lo mejora. Bien. Ese es un buen punto de partida. Aquí los Ferrey tampoco van mal. Leclerc no mejora su tiempo. Verstappen no mejora. Russell sí mejora. Vale. Hamilton está mejorando su segundo sector también. Zu también. Vamos a ver Hamilton a dónde sube al sexto puesto. Y Zu va a subir al noveno. Yo he pensado que estaríamos un poco más cerca, ¿eh? Todavía se nos sigue atragantando ese tipo de circuitos. A ver, no estamos obviamente mal, pero... No sé, me esperaba algo más. A lo mejor han traído aquí cosas los demás equipos. Pero me esperaba un poquito más. Pero bueno. Ahora queda la carrera, que es lo importante. Aquí podemos hacer la estrategia de poner el duro, de momento. Solamente el duro. Que no va mal. Y dependiendo de si hay algún sexticar o algo, podemos poner luego el medio y finalizar la carrera. Porque el duro aguanta prácticamente toda la carrera. Y no es exagerar. O sea, es tremendo lo que dura el duro. Así que de momento voy a plantearme poner el duro. Y en el caso hipotético de que hay un sexticar. Y al principio digo, no vamos a entrar obviamente. Y desegamos un poquito más el duro. Y podemos incluso hacer la estrategia de poner el blando al final. Porque demos un blando nuevo. Bueno, ya veremos. Pero de momento el duro sí que va a ser la estrategia. Así que chicos, vamos allá. Un hermoso cielo azul recibe a los pilotos en la parrilla de salida. Y aquí tenemos a Lewis Hamilton. Le hubiera gustado salir más arriba. Pero sabemos que el orden de carrera cambia mucho en las primeras curvas. Ahí está Sue, último en la parrilla. Estar entre los diez primeros de la parrilla hace que todo sea posible en esta carrera. Falta ya muy poco. Es hora de una de las carreras más emocionantes del mundo. El gran premio de Mónaco. Venga, vamos allá. A ver, aquí lo importante. Vale, pues no es lo importante. Porque Hamilton pide la posición con Zu. ¿Vale? Y a partir de aquí pues yo creo que hay que esperar. Porque claro, ahora vamos a ir perdiendo tiempo. Porque somos los primeros con neumático duro. Así que bueno, vamos a hacer una vuelta de ataque. Para que no se nos descuelguen demasiado. Aunque parece que Russell no tiene el mismo ritmo que los de delante. Y a lo mejor le podemos ir manteniendo con el duro. Pero va a ser complicado yo creo. Vale, ponemos aquí neutral. Porque ha gastado Zu tanta batería en cambio Hamilton no. No entiendo. Bueno, pues ya está. Iremos perdiendo tiempo. A ver en lo lógico. O a lo mejor incluso vamos más rápido que Russell con el duro. No tengo ni idea. Pero yo creo que iremos perdiendo tiempo. Digo ahora. Luego, a la larga, poco a poco iremos recuperando el terreno. Con este neumático. Así que bueno, no tengo tampoco demasiada preocupación. Vale, Zu ya se está despegando de Albon. Un Albon que lleva el neumático blando. Y obviamente ya poco a poco el ritmo va decayendo. En cambio el ritmo nuestro va poco a poco creciendo. Y a lo mejor dentro de no mucho. A lo mejor Pérez empieza a perder el DRS también de Verstappen y de Gasly. Y ambos llevan el blando. Eso es importante de saber. Porque tendrán que entrar antes. Y a lo mejor se meten en tráfico. Y nosotros no. Nosotros vamos a ser los últimos en entrar. Y eso es importante luego. Así que tengo que ganemos ahora de tiempo al grupo medio. Es bueno. Y ya va poco a poco Hamilton alcanzando a Russell por detrás. Porque ya el neumático medio tampoco está en su mejor momento. Y el duro se va aguantando bien. Así que venga. Poco a poco. Y cada vuelta iremos recortando más distancia. Cada vez Russell está recortando diferencia con Verstappen. Que está cayendo mucho. O sea Verstappen dentro de no entrará. Efectivamente están entrando ya. Y ahí está. Y ahora el tema es. ¿Uso a Zu como stopper? Bueno. Ya no digo nada. Porque Sainz le ha pasado enseguida. Y si podía mantenerle nada. No le puedo mantener. Es más rápido. Aquí es Ferrari claramente. Mira. Incluso Hamid ha conseguido entrar a Russell. Probablemente ya diferencia de neumático es nuestra. Así que nosotros vamos a aguantar y aguantar. Ahí está. Russell entra. Ya estamos en territorio. Nuestro. De seguir y seguir. Que el caucho vaya aumentando. Vamos a decirles ahora que apriten un poco. Para aumentar el ritmo general. El blando llegaría un poquito mal. Pero llegaría. Y el neumático medio ya llega de sobra. Así que yo creo que vamos a seguir tirando un poco. Y en la vuelta. A ver. Vamos a ver cuánto dura el medio. Vamos a mirar solamente. 48 vueltas. Vale. Pues en la 54 entramos. Y ponemos el medio. Y el medio ya aguanta. Vamos. De sobra al final. Vamos a ver. Cuida aquí Leclerc. Que se va a tirar a Hamilton. A ver si Hamilton le puede aguantar. Con el neumático usado. No. No puede. Bueno. Si se mantiene ahí detrás de Leclerc. Tampoco pasa nada. Que va bastante más rápido Leclerc. La verdad. Pero bueno. Vale. Yo creo que vamos a entrar antes. Porque estamos perdiendo bastante ritmo y tiempo. Así que yo creo que vamos a parar en la siguiente. A ver. Tenemos... O sea. El neumático llega de sobra al final. Así que vamos a entrar. Y con Zu pues entraremos... A ver. Yo creo que incluso podemos plantearnos la doble parada. Y ya vamos con el medio hasta el final. Vamos. 51 vueltas de neumático duro. Luego iremos muy rápido. Vamos a ver si nos salimos en demasiado tráfico. A ver. Vale. Hamilton sale ante Piastri. Izu. Ay. Izu. Ha salido justo en el grupo. Uf. Quizás me he esperado demasiado a entrar. A ver. De cara. Vamos a tener un ritmo muy superior. Y ahora el tema es que Zu va a tener que empezar a remontar. Posiciones. Y si está enganchado en un grupo... Va a tener ya que ir apretando ese neumático medio. Así que vamos a decirle que adelante. Y vamos a ver si consigue adelantar a Magnussen. Sería el primer objetivo. Famito un poco a poco irá alcanzando a Albon. Pero bueno. Vamos a ver. Mira. Zu ya ha entrado a Magnussen. Va a ir a por botas. Vale. Lo pasa sin problema. Y ahora Sarien. Que claro. Sarien está rodando a un ritmo lentísimo. Así que supongo que Zu en cuanto consiga quitarse de en medio. Le diremos que... Que efectúe ya... O sea que ya recargue batería. Mucho más rápido. Ya se va a tirar aquí. Ahí está. Pues a la carga batería. Y con esto yo creo que es suficiente para irse poco a poco escapando de Sarien. Así que la recarga estas vueltas. Y Hamilton ya va poco a poco cazando a Albon. Que mantenga bien el neumático. Eso es lo importante. No sabemos de quién. Creo que ha sido un Ferrari. Saitingar virtual. Bueno, pues conserve. Creo que ha sido un Ferrari. Pérez. Pues mira. Esto nos va a venir de lujo. Vamos a ver qué le ha pasado. Llevo que ha sido en la curva. A ver. Ha trompeado. ¡Hala! Que le he hecho eso a mi tío. Aunque yo creo que esto no le va a hacer entrar. Tengo yo esa sensación. Ah, pues sí. Va a entrar. Si salimos delante. Vale. Vamos a seguir delante de él. Posición ganada. Y a ver si va recargando esa batería. A ver si nos dicen que el Saitingar se retira. Riquiardo también se ha pegado. Creo. Sí. Efectivamente. Qué ojo he tenido, eh, Riquiardo. Iba a hacer tapón. Vamos a ver cuándo acaba el Saitingar. El virtual. A ver si nos dicen que acaba. Yo que no le debe quedar demasiado. Mira, va a hacer tapón ahí a Sainz, eh. Un poquito de tapón. Mira, ha hecho perder bastante segundos. Vale. Saitingar virtual se retira. Vamos a poner neutral. Y estándar. Vale, vamos a ello. Eso sí, Albon ha perdido mucha diferencia o soy yo. Vale, no. Está recuperando ahora GAP. Se está manatualizando. Vale, pues... Hamilton tiene que pasar a Albon. Porque obviamente es un coche bastante más lento y encima con neumáticos peores. Así que deberíamos de conseguir adelantarle lo más rápido posible. Vamos a ver. Equipo de interior. Madre mía, cómo le ha pasado. Madre mía, cómo le ha pasado a la Albon. Ahora ya está. Pues venga, siguiente objetivo. Russell. A 10 segundos. Y el neumático yo creo que aguanta bien hasta el final. Así que... De momento vamos bien. Lástima que, por ejemplo... Zuna ya ha subido delante de Pérez. Un Pérez que ha puesto el blando, claro. Pero bueno, a lo mejor a la larga se desgasta un poquito y podemos atacarle luego. Con Zu. No sé. Ahí se Albon le hace un poco de tapón. Sí, le está haciendo tapón. Bien, bien, bien. Perfecto. Cada vuelta que pase es bueno para Zu y para sus intereses. Y bueno, Hamilton también poco a poco va llegando al grupo. Con ese neumático medio. Ya lo ha pasado. Pero bueno, ya el neumático blando ya no está en su momento óptimo. Ya está ahí con Russell. Vamos a llevar bastante bien. El tema es ese. El tema es adelantarle ahora a Russell. Que es un coche no demasiado diferente en velocidad. Y aquí va a costar un poco. A ver, si usamos energía, vamos a decirle que adelante. Y yo creo que usando la energía creo que podremos pasarlo. O sea, porque Russell decida ponerse ahí en modo defensa total. Mira, adelantado ya. Perfecto. Pues ahora, neutral de nuevo. No sé si decirles ya que tienen de combustible. Yo creo que ya los dos van bien. De momento Hamilton tendría la quinta plaza. Pero claro, vamos más rápido que Verstappen, Gasly, Leclerc y Carlos. Así que vamos a ver si podemos rascar algún resultado todavía mejor. Son siete vueltas lo que queda. Yo creo que el neumático ya aguantará bien hasta el final. Y si vemos que apretar, apretaremos. Y Zu de momento está aquí con Albon. Así que creo que voy a decir lo mismo. Que use el modo adelantar. A ver si pudiera ir a por Checo al final. Ese sería el objetivo. Ahí va. Se va a tirar. Interior. Perfecto. Vale, pues sí. Vamos a decir que a ver si luego se puede tirar. Lo malo que Verstappen está cogiendo a Gasly. Y eso nos va a dificultar la maniobra. Pero bueno, confío en que Checo a la larga al neumático se le caiga un poco. Y Hamilton llegó que luego podría ir a ataque total. Uno con uno. Está llevando. De combustible tenemos 0-4. Vamos a llegar a un Perín justillos. Que ahora se va a hacer las 76. Yo creo que ya llegamos. Y Zu está a 9 segundos de Pérez. Pensaba que iba a estar más cerca a Zu. Pero bueno. Tampoco son malos puntos. Teniendo en cuenta que aquí no estamos yendo del todo bien. Ahí está Verstappen intentando atacar a Gasly. No puede con él. Y Hamilton ya está aquí. Pegadito. No sé si ir a hacer un intento. Hacemos un intento ahora. A ver si pudiéramos tener alguna opción de alantar a Verstappen. Vamos a decir también que ataque ya con la goma. Porque yo creo que ya llega de sobra. Así que vamos a ver si puede Hamilton adelantar a Verstappen. Va a ser complicado porque él va a tener también el DRS. Aunque tengamos mucha más velocidad. Va a ser muy complicado. Aunque se lleve por el exterior. Y lo adelanta. Madre mía Hamilton. Qué pasadón la ha metido. Ahora claro. Ahora viene Gasly. Vamos a conseguir un podio aquí. No estaría nada pero que nada mal. Y Zu poco a poco va recortando diferencia. Pero no va a ser suficiente. Y ahora pues eso. Hamilton solamente tiene ya la misión de adelantar a Gasly. Y esta va a ser la última vuelta. Así que va a tener este intento. Vamos a decirle también a Zuca ataque. Va a ponerme a adelantar también. O bueno en modo implemental en este caso para que recorte. Vamos. No. Defiende muy bien Gasly. Aquí por interior. Vamos. Vamos. No. Se ha chantado ahí. No. Ahí se va a cagar la batería. Yo creo que va a ser cuarto. Yo tengo esa sensación de que va a ser cuarto. Salvo que se tire aquí por el interior. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No está chante. No está chante. No está chante. Perfecto Hamilton. Bien. Vamos. Conseguido. Uy, uy, Gasly. Que está aquí todavía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me ha defendido Gasly. Qué mamón. Porque me he quedado sin batería. Ay, qué lástima. Bueno, y Zuca ha recortado cuatro segundazos a Pérez en la última parte. Bueno, va a ser una carga complicada final. Hemos acabado delante de un Red Bull. No está mal. La sangría de puntos no va a ser demasiado grande. Y hemos sumado también con Zu buenos puntos. Así que, técnicamente, sacó los Russell. Pero bueno. No ha estado mal. No ha estado mal. Nos hemos quedado a nada del podio. Lástima. Porque ese podio nos había venido muy bien para cortar otros puntitos extra. Pero bueno. A ver. Nos va a sumar. No nos va a sumar tanto. Pero nos va a sumar ambos. Un poco. Pero bueno. Hay que pasar los grandes premios malos y hay que pasarlos minimizando daños. Y este es uno. Y luego el que viene es otro. Así que, bueno. No hay problema. Nos ha sumado 12 puntos y 15 puntos. Nos ha sumado más Ferrari. Nos viene bien que Ferrari sume más que Red Bull, ¿eh? Porque si no, no estaría bien. La verdad es que no estaría bien el hecho de que solo sumara Red Bull. Para nuestras aspiraciones. Entonces, tienen que estar los tres equipos lo más igualados posibles. Vale. Ahí tenemos esos 5 millones. Así que, venga. Esta carrera va a ser cortita porque es que no ha tenido prácticamente nada. Así que... Vale. Pues ahora tenemos que esperar porque son 11 días. A ver si hay algún diseño que acabe. Vale. Existencia de un delantero. Pero estamos haciendo uno, ¿no? A ver. A ver, Aeron. Desarrollo. Sí, estamos haciendo la cuarta unidad. No sé. ¿Tenemos para fabricar? Vale. Vamos a fabricar... Tres, ¿vale? Aerones para tener un poquito más de margen. Pues aquí es verdad que los Aerones... Tanto que tengas un pequeño percance... Pues mira, fuera de temas. Vale. Suspensión. Info de financiero. Tenemos 30 millones. No sé si invertirlo en algún sitio. Vamos a renovar el centro turístico. No sé si invertirlo en... A ver, la fábrica está mejorándose. A nivel 3. El centro de diseño está casi a nivel 5. 32 millones. Joder. Y estos son 10. Pues venga. 10 millones para la suspensión. Vamos a continuar. Vale. Tenemos diseño completado justo... Para... A ver, ¿cuál es? El fondo plano. Perfecto. Uf. Pues el fondo plano nos puede eliminar bastantes cositas. No sé si hacer dos de emergencia. Para tener dos ya. Vale. Y ahora... Desarrollo. Nuevo proyecto. Ahora vamos a diseñar... ¿Qué tenemos? 17 días solamente. 17 días nos da ya tiempo alguna mejora de aquí. Es decir, poner 1 con 1, por ejemplo. Y 20 días. O 16. A ver. Vale. Estos son 29. Y la suspensión. Vale. Suspensión. ¿Cuánto era? ¡Joder! 17 días. ¡Joder! Pero bueno. Vale. Lo podemos aprovechar. Sí. 1-1. Ya que se vaya haciendo. Reducción de resistencia. Que siga así. Todo bien. Y normal. Bueno, podemos hacer incluso apresurado. Pero bueno. Normal de momento. No tenemos tan poco prisa. Vale. Y vamos a fabricar fondo plano. Y ponemos apresurada 4 unidades. Perfecto. Y así tenemos una gran mejora para este gran premio. Porque aquí lo necesitaremos. Vale. Pues venga. A continuar entonces. Pues vamos a ello. Gran premio de Bakú. A ver qué tal se nos da. Espero que tengamos un poquito de suerte. Que eso es importante. A ver si también algún abandono inesperado o algo. Porque la verdad es que los de Red Bull no fallan ninguno. ¿Eh? Todavía. Solamente Leclerc en Miami. Es el único fallo que han tenido. Así que venga. Vamos a poner ese fondo plano nuevo. A ver. Vamos a ver rendimiento. Mira. Volvemos otra vez a ponernos quintos. Tercero, tercero. Noveno, tercero. Bien. Pues venga. A por ello. Y el motor. Eso lo vamos a cambiar a Hamilton. Y ya tiene el motor fresquito. Que aquí es importante. Vale. Tenemos también chasis. Pues mira. Una mejora que nos sirve también. Sobre todo velocidad punta. Y bueno. De momento lo demás se está haciendo poquito a poco. Venga. Vamos a seguir presionándolos. Con las mejoras. Y fondo plano. Perfecto. Y luego haremos otro antes de que finalice el periodo de pruebas. Así que chicos. Nos vemos en el asesor de clasificación. Y bueno chicos. Finalizamos el rendimiento libre estrés con la primera posición. A ver. Esto tiene un pequeño truco. Ya que he tenido que hacer cambios de última hora en el setup. Y le he puesto bastante poco combustible. Así que por eso estamos aquí arriba. Porque luego Zu está en decimocuarta posición. Así que bueno. Con calma. Así que vamos a ver si los cambios. Pues le hacen mejor. Vale. Tenemos hoy una óptima. Eso ya me parece bien. Y el amigo Zu también tiene una óptima. Vale. Bueno. Al menos sabemos que una óptima lo tenemos. Es decir que el coche está mejor ajustado. Pues venga. Vamos a ello. Vamos a ver aquí. El ritmo real del coche. Y como siempre. Pues vamos a hacer un poco de tiempo. Vale. Séptimo y decimosegundo. Uy. Zu. Ay, ay, ay. Zu eh. Miedito me da que Zu va a caer eh. Miedito me da que Zu va a caer en la Q1. No ha hecho una buena vuelta. Hamilton yo creo que no. Pero Zu veremos. 14, 15 Madre mía, que justo ha ido Que justo ha ido No sé si es que tengo Alguna pieza que no le haya cambiado A lo mejor el motor, pero Tampoco está mal Mira, 96 y 100 de confianza O sea que realmente sí que está contento Con el relaje, así que no sé Ahora es una mala vuelta Esto también puede pasar O bueno, vamos a ver La vuelta, Zu un décimo Ay, ay, Zu se queda afuera Zu no está teniendo ritmo O sea, seis décimas de margen Con Hamilton, esto no había pasado En toda la temporada Pues nada, Zu se queda afuera, chicos Y Hamilton, veremos Vale, Hamilton no Pero Ay, 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 ay Y no está cómodo Zu este fin de semana No está nada, pero que nada O sea, 15 Que ha acabado 15 No le habré metido A lo mejor no le metía Alguna mejora o algo Pero es raro Muy raro el ritmo que tiene Zu este fin de semana A lo mejor simplemente Que no va rápido Y ya está Bueno, pues vamos a ello Vamos a hacer la primera vuelta Madre mía, han salido todos Han salido absolutamente todos Para hacer la vuelta Pues venga Vamos a hacer una Y luego la otra Ya no tendrá que jugar Será solamente a un intento Mira, había accidente ¿Hay algún seis? No, no hay nada ¿Pérez? Bueno, pues mira Pérez La fastidia del primer intento Y Hamilton se queda Tres décimas De Carlos Bueno, a ver No está del todo mal No está del todo mal Así que nada Vamos a apurar Pero vamos Aquí sí que vamos a apurar Aquí vamos a salir con 2.30 Que todo el mundo salga Y venga Bueno, 2.50 Un poquito más por si acaso Luego que le pillen No, vale No me pillen Pues vamos a ello chicos De momento Por eso Como siempre aquí en Bakú Fin de semana complicado Aunque hay que decir Que de momento Oye, estamos quintos con Hamilton Que no está nada Pero que nada mal Lo único Hay que investigar Lo de Zu O sea, miraré ahora No sé si es Simple y llanamente Por el motor Incluso aquí Podría ser una buena opción Penalizar, eh Empezar a penalizar aquí Porque si ha tenido Un mal fin de semana Mejor penalizar En un circuito Que no se está dando bien Y minimizar daños A lo mejor Con una carrera loca O O yo que sé Mejor aquí puede ser Un buen momento Estamos bastante fuera De nuestra posición habitual Vale, vamos a dejar A mí, está mejor En todos los sectores Esto es bueno Venga Al menos acabas esto Con que acabes esto Me vale Con que acaben Esa sexta posición Me doy Vamos Muy satisfecho Vale, perfecto Bien Sexta posición Mándose en cuarto Con el Alfa Romeo Alfa Romeo ha vuelto Otra vez, eh A sus Ahí a las partes A la parte de arriba Del pelotón Ha vuelto No sé Yo creo que aquí Puede ser un momento Para Zu, digo Y nos dejamos También un motor Libre Y a ver La estrategia aquí Es medio duro Que aquí no hay problema De gaste Pero claro Luego el City Car Puede cambiarlo Absolutamente todo Claro, a ver Necesito que Zu remonte Por eso voy a poner En medio O sea, ya tengo Ya tengo curiosidad Quiero saber si es que No le he puesto A lo mejor alguna mejora Pero yo creo que sí A ver Vamos a ver Piezas de Zu A ver Vale Chasis 4 Lo tiene El 3 también 3, 3, 3 Todo 3 De ninguna mejora Que no haya puesto Pues yo creo que vamos a penalizar Ah, vale O sea, no puedo ¿Y de Elz? Sí puedo Pues Elz voy a penalizar ¿Y de caja de cambios? No, tampoco Bueno, pues cambio El Elz Son 5 puestos Si salgo último Pues bueno, tampoco pasa nada Pero ya tenemos Ya menos tenemos Elz Y ya tenemos Dos Elz para ir Administrándolos Durante la temporada Vale Pues de momento Esto es así Pues venga chicos Vamos a ver si podemos Rescatar un poquito Un resultado De momento no es más Satisfactorio Está algo nublado Para la carrera Pero el ambiente Como siempre Es electricizante Y aquí Tenemos a Lewis Hamilton No está entre las Tres primeras líneas Pero las cosas Pueden cambiar rápido Una vez que comience La carrera Y vemos el segundo coche De Williams Está en la segunda mitad Del pelotón Por lo que tendrá Que trabajar duro Si quiere llegar al podio Veamos en que se traduce Tanto trabajo duro Allá vamos con el gran premio De Acerbayad Se apagan las luces Pues venga Vamos a ver Tú tienes que remontar Menos dos posiciones Te mando Por favor Mínimo dos De momento Hamilton Ha adelantado a Piastri Creo O Piastri Estaba detrás Pero bueno De momento se mantiene ahí Vale Hay algunos saliendo Con blandos Importante esto Y será el usado Vale Pero nosotros nos matemos Aquí con el medio Vale Zu ha remontado De momento a posición Con Ricciardo Y está A ver si puedo adelantar A Mick Schumacher Sería importante Que se lo quitara Porque Mick Va bastante lento Y vamos a ver Hamilton Si al menos de momento Mantiene esa estela Del Mercedes Espérate incluso Que lo pueda adelantar Usando aquí La batería No Ya aquí Ya ha usado toda Y Zu Yo creo que ya También ha usado toda Así que de momento Que se mantenga los dos Mira Zu ha adelantado a Mick Perfecto Así que poco a poco Supongo que irá Consiguiendo ritmo Tenemos el medio Así que de la larga Deberíamos de tener ventaja Dema estratégico Seguro Así que venga Vamos a ver Vale Zu ya adelantado a Norris Parece que tiene más ritmo Aunque claro El tema del Del DRS Va a ser un problema Porque aquí se nota muchísimo Pero bueno Mira Hamilt de momento Se mantiene ahí En el DRS De Bottas Magnussen Que también se mantiene ahí De grupo Así que Esto nos viene de fábula Todo lo que es aguantar Nos viene bien Vale Había accidente Había accidente Ojo Ha habido accidente Gordísimo Ha sido Carlos Uno de ellos Ha sido Carlos Y no sé si Verstappen ha sido El otro Ojo Ojo Cuidado que se puede venir El milagro Vamos a ver Se ha tocado Con Verstappen Se ha pasado El final Ha tocado a Verstappen Que Verstappen También hay al muro Vale Pues Verstappen Va a tener que entrar Bien 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 Y No ha habido Ni safety Ni nada Bueno Tampoco nos viene mal Porque así Todo el tiempo Va a perder Verstappen Va a ser muy grande Porque ahora Va a tener que entrar O eso creo Va a tener que entrar Y va a perder Todo el tiempo ahora Esto nos ha venido De fábula Esto nos ha venido Completamente de fábula Ahí está Verstappen Entra Bien Y bueno Carlos Que encima Tiene un delantero Dañado Y tiene sanción Así que bien Un rival A ver Obviamente No hay que descartarlos Porque son muy rápidos Pero Cuidado Que podemos empezar A ir administrando Mejor todo Y encima Ahora tienen que hacer Una estrategia diferente Así que bueno Van nos en liderando La carrera Creo que están con el blando Por eso ¿No? Ah no Vale Pues Hamilton Tendría que intentar Quitarse de media botas Y a Piastri Porque el tema Es que ya Sus neumáticos No están en su En su mejor momento Y yo creo que Ya Hamilton Tiene que rodar más rápido Con el medio O eso creo Ya está parando gente Con el blando Así que yo creo que Hamilton Debería de empezar A escaparse De ellos Que ya tienen el blando Bastante usado Y tenemos que ir A por Magnussen Mira Mira mía Como se nota Y Zu está Mimodante de Mick Que le está atacando No me explico El fin de semana De Zu No sé que le estaba pasando Pero no me explico Que esté rodando Bastante más lento Que Hamilton Pero mucho más lento Porque a ver Obviamente Pues es mejor Hamilton que Zu Pero Nunca ha dado Esa sensación De estar tan lejos Pero es que está Muy lejos aquí Ya está Un mal fin de semana Y ya está No pasa nada O sea Hamilton también La ha pifiado Dos ocasiones ya Así que Bueno Se perdona Si tiene un mal fin de semana Mira Está parando todo el mundo Así que A ver si Se mantiene Ahí en el grupito Hamilton a ver si Poco a poco Fuera llegando A Magnus En Yaleclerc Sé complicado Pero Hay que intentarlo Vamos a ir a parar Está cerca Vale De momento No ha habido ningún Safety No ha habido nada Así que Dentro de nada Efectuaremos la parada Y ya Duro hasta el final La gente ha puesto El duro Así que Nosotros Llevaremos Con el neumático Bastante mejor Que ellos Vale Vamos a entrar El duro Ya debería De aguantar Sin problemas Y yo creo Que podemos Entrar con los dos Yo creo Que podemos Entrar claramente Con los dos Porque está Bastante lejos Zu de Hamilton Así que Pueden parar De sobra Ahí está Seguimos justo Detrás de Pérez Pero un Pérez Ya con neumáticos Un pelín de Gastados duros Y Zu Ha seguido Decimo octavo Delante de Carlos Y a Tres segundos A cuatro segundos De Norris Bueno Hay que esperar Que a lo mejor Ha habido gente Todavía que no ha entrado Vale Eso con solamente Que no ha entrado Pero bueno Va a tener mejores Neumáticos que ellos A lo mejor ellos Tienen que obligarse A hacer dos paradas Así que bueno No hay problema Vale Con entra Ya nos colocamos En esa quinta posición Estamos ahí Cerquita de luchar Por el podio Así que Nosotros ahí Tranquilos Sin cometer errores Que es lo más importante Ante todo Ojalá El accidente de Ress O sea Se ha ido ¿Quién ha sido? Magnussen Uy va Magnussen Que estaba Segundo con Leclerc Se ha pasado de frenada Y se ha ido al garete Pues bueno Vamos allá Vamos a ahorrar Un poquito Magnussen Que estaba liderando Estaba luchando Con Leclerc Vamos a ver Que ha ocurrido Yo creo que Simplemente Se ha pasado de frenada Y se ha ido directo Al muro Efectivamente Y lástima Porque estaba En una gran posición Pero bueno También es verdad Que esto nos beneficia Porque conseguimos Una posición extra Ya está Hamilton cuarto Y bueno Esto también Engancha a Zug Al grupo Así que tampoco Es un problema También ahorramos Un poquito de batería O un poquito De neumáticos Ya el neumático No llega bien Al final Pero bueno A ver Con Zug Obviamente Si veo Alguna oportunidad Hago parada Y pongo blando Al final Para ver Si puedo Remontar Alguna que otra Posición Así que venga Vamos ahí Y venga Vamos a ir Otra vez Recortando Claro A ver Bestapen 60% De gomas A ver Bestapen puede llegar Pero va a llegar Muy mal Digo que la laga Caerá Mirar Como está cayendo De segundos Así que nada Ese otro safety Pues paro Azul Y si no Pues de momento Lo mantengo ahí Así que está Rando lento Para conservar Gomas Claramente Hamilton Ha adelantado A Piastri Y a ver Si pudiera Aguantar El ritmo De Lecrae Y de Pérez Para estar Ahí En la batalla Lo bueno Que tenemos Bastante combustible Que podremos Usar Dentro de nada Así que De momento Que Hamilton Se mantenga ahí Hizo Esta decimo Cuarto Ojalá Llegar A algún punto Ojalá Bestapen Va cayendo O sea Bestapen Veo Prácticamente Seguro Que tiene que entrar Está cayendo Una auténtica Barbaridad Botas También va cayendo Poco a poco Ese grupo Bestapen Ya está Fuera de puntos Para Stroll Sion Y Norris Vale 60% Algunos Pero bueno Nosotros Vamos a aguantar Tenemos el neumático Más fresco De todos Leclerc Se está escapando Un poco Vamos a decir Ya azúcar 10% Porque ya tiene 1,5% Yo creo que Llega de sobra Al final Y a ver si Hamilton Poco a poco Puede ir llegando A Leclerc Que se está escapando Ahora un poco Pero bueno Ahora tendremos Que apretar Nosotros Un poquito Con el combustible Venga Vamos a apretar Un poco Y luego Y luego Llegaremos Con mejores neumáticos Que Leclerc O no Joder Como ahorra El mamón Como ahorra Ahorra muchísimo Pero bueno Ya sí que Parece que Checo Va perdiendo ritmo Ya Hamilton Se va distanciando No sé Si hace una vuelta De tirar A ver si se puede Enganchar Al DRS De Leclerc Puede ser Una buena Y Zu También va Poco a poco Remontando Vestapen ha puesto Blandos Nuevos Que tiene que recordar Todavía 4 segundos A Sargent Y 4 segundos Luego a Stroll Y su nueva Está haciendo Hoy el tapón De la vida Así que No sé si decirle Bueno Como se va El combustible Ostras Cómo se va No sé No creo que tengamos El ritmo suficiente Pegar por Leclerc O sea Ya el segundo puesto Tengo bastante bien asegurado Pero ese es el tema Seguiría decirle A Hamilton Que implemente A ver si llegara Y pudiera engancharse A Leclerc Va a ser complicado Pero bueno Y Zu Pues tendría que empezar A adelantar A Sunoda Que es el que está Haciendo más el tapón Y que tendríamos que decirle Que adelante Vamos a ver Si Hamilton llegara Vamos a ver Es una vuelta De tirar Absolutamente De todo Para que llegue Vamos a ver Si llega 2.5 2.4 Sainz entra Vale Ya nos va a asegurar Que un Ferrari No va a acabar En los puntos A ver si Zu A pesar del mal Fin de semana Consiguiera Llegar Vamos Anta Russell Venga Bien A ver si se quitará Su Noda Y a Betel Es completamente necesario Vamos Venga Hamilton 1.2 Llega 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 Perfecto Va a llegar Un segundo DRS Perfecto Se engancha Ala Vamos ahí A ganar ese tiempecito Muy rico La verdad Y Zu Vamos a ver Si consiguiera Adelantar A Su Noda Y a Betel Que yo creo que son más lentos Que él Venga Venga Vamos Zu Vamos Zu Vamos Zu Venga 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 Vamos Delante de Betel Perfecto Ahora Aprieta al máximo Para Su Noda No Así no Zu Vamos Vamos a por Betel Quítatelo Eres más rápido Bien Lo tiene Vale Vamos a ver Si ahora tiene más ritmo Vuelta 47 Yo no te puedo decir Ya también a Zu Que apriete un poco Y de combustible También Y Hamilton Pues eso El tema es intentar Aguantar a Leclerc Pero en el momento Que Tiremos No sé O sea Si dejamos un poco Que se vaya Y no uso batería A lo mejor Leclerc vuelve otra vez A distanciarse O sea Tenemos que apretarle Para que no pueda Estar cómodo Eso es lo principal Zu Ya está prácticamente Quitándose De DeRex A su Noda Que va más lento Y claro El tema De DeRex Se nota Pues si ahora En este sector Pues ya sí que se lo quita El tema es ese El tema es que Si cogemos a Hamid Y le decimos Que ahorre Que a lo mejor Podríamos decirle Que ahorre En este sector Concretamente Que no use Tanta batería Que ahorre un pelín Va a perder un poco De tiempo Pero lo va a recuperar Con el DRS Y con el combustible Ya puedo usar Mientras que ahorre ahí Luego en el En el otro ¿Cómo decirlo? En el otro Sector En el revidado Decimos que no Que Que no tenemos No hay necesidad De no apretar Vale Usamos neutral Perfecto Hemos ahorrado un poquito Nos la tenemos Que preparar bien Nada Tenemos que preparar Muy bien Vale Zulia está ahí Con Vettel Lo va a pasar otra vez Y a ver si ahora Sí se puede distanciar Y Hamilton Siga ahí La 0,4 Yo creo que De momento La aguanta bien Sin demasiados problemas Vamos a ahorrar Otro poquito más Para que tenga Más de un 50% Ese es mi objetivo Que tenga más de un 50% De batería Cuanto más se ahorre Mejor Y que Por Dios No lo pasa ahora Es que es ese problema Que como lo pasa ahora Le va a pasar Leclerc Es que en un momento Que intente atacar Le va a pasar Así que quédate ahí Tú tranquilo No es necesidad No es necesario El hecho de De seguir Mira Zulia se ha distanciado De Vettel Así que mira Ya tiene menos problemas Al menos las que un noveno puesto Después de un fin de semana Tan complicado No está ya mal Vale Va bien Va bien Va bien Va bien Vamos a decirle Que ya neutral Tenemos un 80% O sea Tenemos bastante Yo que para atacar A Leclerc En la parte final Yo creo que sí Así que Vamos a decirle ya Modo adelantar Y agresivo Vamos allá Luis A por ello Vamos a ganar esta carrera Compañero Vamos a pegarle Un buen estocazo A Red Bull Es una oportunidad Que tenemos que aprovechar Y no podemos desperdiciar Vamos Va a tener el DRS ahora Perfecto Ala Vámonos Tengo batería Que hemos ahorrado Bastante ahora Y a ver si se quita Leclerc Vamos a cambiar Y a implementar Para que vaya más rápido Y a ver si se quita Leclerc Del DRS Zule Vamos a decir Que Implementa Aunque se quede Sin batería Mira Uno con uno Perfecto Lo hemos jugado Muy bien Le hemos jugado Muy bien Esto puede ser victoria Por favor Hamilton Por favor Luis Vale Vamos Cuidado con el combustible No nos la juguemos Uno con cuatro Solo quedan dos curvas Y bueno Esto va a ser victoria Chicos Esto va a ser victoria De Hamilton Let's go Perfecto Ha adelantado Stroll A azul ¿Cómo es posible? Ah claro Porque lleva el blando Lleva el blando Bueno Vamos a mirar Y ahí tenemos la victoria De Hamilton Nos la hemos preparado Muy bien Y hemos acabado Nuestro peor gran premio Que siempre se nos ha dado Muy mal Con victoria Y con victoria En condiciones normales No ha sido por un septicard No ha sido por un septicard Que nos ha venido de lujo Hemos cambiado perfectamente Luego animático blando No, no, no Ni mucho menos Ha sido una estrategia Un poco diferente Bueno Pues tú Va a acabar Décimo Bueno Menos puntos Importante Red Bull Solo ha sumado Con un coche Ferrari Ha sumado Con un coche Y nosotros con los dos En este gran premio Recortamos ligeramente Recortamos un poco más A Ferrari Con el Ferrari Ha acabado Pérez cuarto Bueno A ver Digo Sumamos un poquito más A Ferrari Y recortamos ligeramente A Red Bull En nuestro peor circuito Así que esto es buena noticia Chicos Esto es muy buena noticia Y se vienen muchas mejoras Para la parte intermedia De la temporada Que vamos a empezar ahora Así que bueno Ahí está Victoria de Hamilton Vamos Después de Bastantes carreras Después de la última victoria Y a ver si esto también Le llena de moral Para empezar a afrontar Un poco todo Mira Verstappen ahí con ese cero Le corta a Hamilton 25 puntazos Y nosotros le cortamos 8 puntos a Red Bull Y nos tracemos un poco de Ferrari Así que Perfecto Y eso Lástima la carrera de Zug Lástima la carrera de Zug Que ha ido muy lento aquí No sé por qué Pero bueno Ha ido bastante mal Pero bueno Hemos conseguido también Minimizar daños Sabíamos últimos Y ha acabado Décimo Así que ha conseguido Menos puntuar Así que venga Relación del túnel de viento Bien Vale Importante esto Pensaba que no Estaba renovado Vale Centro turístico también Vale Centro de pruebas Bueno Pues se renueva Tenemos un poco de margen Ok Pues esto va a ser todo Por este gran premio Y por este episodio también Finice el periodo ATR Pero yo creo que acaba Un diseño justo Eso es El aerón delantero acaba Y el aerón trasero Quedan 15 días Suspensión 11 Vale Y va a haber creo que Un pequeño parón Porque ahora vienen 3 seguidas Y luego hay Una pequeña carrera Un poco Un poco de parón Digo Antes del próximo Así que oye No está mal Y aquí podemos coger Y Podemos desarrollar piezas Y continuar apretando Que eso es lo importante Así que bueno chicos Finalizamos con un muy buen sabor de boca La verdad Bueno Que hemos casi rascado Un podio en Mónaco Que no está mal Y hemos rascado una victoria En el gran premio de Bakú Así que oye De lujo No sé si ha sido La primera victoria de la temporada No tengo ni idea Creo que no Creo que ha sido la segunda Pero bueno Vamos a apretar Todo lo que podamos A ver si conseguimos llegar A Red Bull Que ya parece que Poquito a poco Van cometiendo algún Cotro error Que nos va a venir muy bien Aunque la verdad Es que nos ha beneficiado Ahí que Carlos Se va a pasar frenada Pero bueno 152 puntos ya En 9 carreras O sea Se nota ya Que no estamos Ni mucho menos Donde empezamos Así que venga Vamos a continuar En esta tesitura Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que os haya resultado Entenido Espero que os haya divertido Espero que os haya hecho Si eso Pues una risa Si habéis tenido Un mal día De trabajo De estudio O simplemente Un mal día general Eso me alegra Por supuesto muchísimo Así que chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dadle un me gusta Compartidlo por todas Las redes sociales Que podáis Suscribiros A los próximos vídeos Y como cada final De vídeo Muchas gracias A todos los miembros Que están apoyando Económicamente al canal Muchas gracias A Carlos A Forever A Julián A Juangui Que son nivel bronce Y mención destacada A Wingerfox55 Y a Manuel Francisco Por ser nivel oro Si tú también Quieres unirte al canal Abajo tienes un botón Llama a unirse Y simplemente Por un oro al mes Puedes ayudarme A continuar Con este canal Apoyando económicamente Y pues tendrás Una serie de ventajas Como por ejemplo Tener los vídeos Un poco antes que el resto Tener también Tu salud al final De los vídeos Que sea tu nombre A la pantalla Publicaciones En la pestaña Comunidad Y también Podrás De vez en cuando Cuando me anime A hacer algo Con suscriptores Tener preferencia Tener prioridad A diferencia De otros suscriptores Y otra gente Que apoya el canal Que no apoya económicamente Así que si quieres Hacerlo perfecto Y si no Simplemente Apoyando el contenido Suscribiéndote Compartiéndolo también Con más gente Para que este canal Poco a poco vaya creciendo También me vale Y nos veremos En el siguiente Adiós